¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Amor. Yo soy su amiga Mari y hoy vamos a preparar algo no muy complicado. Vamos a hacer unos filetes de pescado empanizados muy muy fácil y muy ricos. Espero que les guste. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Tengo aquí cuatro filetes de pescado. Yo estoy utilizando tilapia, puede ser del que ustedes tengan. Una taza de harina de todo uso o puede ser de trigo también. Una taza de pan molido. Un trozo de cebolla. Dos dientes de ajo. Sal. Pimienta al gusto. Una lata de leche evaporada. Aceite para freír. Y sal con ajo. Si no tienen sal con ajo puede ser la sal regular. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es licuar estos ingredientes. Vamos a poner en el vaso de la licuadora la leche. Esto lo van a hacer de acuerdo a la cantidad de filetes que vayan a hacer. Yo como solamente voy a hacer cuatro le voy a poner media latita de la leche evaporada, la cebolla, el ajo, la pimienta y la sal. Todo va para la licuadora. Y voy a licuar. Ya que tenemos licuado simplemente lo vamos a vaciar a un molde así hondito donde se puedan bañar muy muy bien los filetes de pescado. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes listos como la leche, la harina, el pan es lo que vamos a necesitar y por supuesto el filete de pescado bien lavado y escurrido lo vamos aquí con la sal con ajo le vamos a poner un poco, un poco porque pues ya ven que la mezcla ya lleva sal. Entonces simplemente para que tenga más sabor lo vamos a pasar por harina enseguida así lo llenamos muy muy bien de harina, le quitamos el exceso y lo pasamos por la mezcla de la leche después de aquí va para el pan molido. Igual lo llenamos, lo mezclamos muy muy bien, lo aplastamos así para que le quede el pan bien bien pegadito y nos quede un empanizado muy muy bonito, muy rico y lo vamos poniendo aquí en un platito y vamos a hacer los que siguen. Pues ya que tenemos todos nuestros filetes empanizados pues vamos a freírlos. En un sartén donde ya tengo aceite previamente caliente simplemente los vamos a freír con cuidado porque el aceite está caliente y el fuego lo vamos a tener a la mitad, medio bajo para que no se nos arrebate y se fría muy bien por fuera y se cosa por dentro. Después de cuatro minutos que lo he dejado aquí miren ya la orilla se empieza a mirar doradita, es tiempo de voltearle. Miren y agarra un color muy muy bonito así si se cose pues a fuego medio con mucha paciencia y mucho amor, miren qué hermosos visteces nos están quedando. Aquí los vamos a dejar por otros tres minutos hasta que se doren del otro lado, obviamente verdad. Una vez que se han dorado ya los filetes por ambos lados miren se los voy a mostrar cómo está del otro lado, miren igual bien doraditos y esto quiere decir que también ya están cocidos por dentro, ya ven que el pescado no tarda mucho. Lo que vamos a hacer es sacarlos, escurrirles el exceso de aceite y lo vamos a poner en una toallita de papel absorbente, miren para que termine de escurrir o absorber más bien el exceso de grasa que les pueda quedar y así vamos a terminar con todos. Mi gente linda pues miren cómo ha quedado nuestro pescado empanizado, muy bien doradito por fuera y pues bien cocidito por dentro, miren como ven les dije no era nada complicado. Ahora nos vamos a servir un pedacito, miren yo lo voy a servir con un arroz rojo y un poquito de guacamole y pues vamos un pedacito para acá para probarlo y decirles cómo nos quedó. Miren nada más, qué comida tan rica y tan rápida. Pues vamos a probar a ver cómo nos quedó este delicioso pescado empanizado que miren no es nada complicado. Buen provecho. Pues qué les puedo decir, este pescado está muy rico y sobre todo que es muy rápido para cocinar y está bien doradito por fuera, bien cocido por dentro y pues con una salsita encima si queremos más sabor pero está muy bien de sal, de todo, de todo, tiene todos los sabores integrados. Así que de verdad los invito a que lo preparen en su casa, van a ver que les va a gustar. Mi gente linda pues este ha sido mi vídeo del día de hoy y espero que esta sea otra idea para que puedan agregar a su menú de cocina. Y me despido de ustedes como siempre dejándolos con esta hermosa frase. Si quieres ser feliz por un día, vengate. Si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Muchísimas gracias mi gente linda, que Dios me los bendiga mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.